Y la época de Navidad es propicia para pasar en familia y que mejor que hacerlo en el refugio de Don Onofre ubicado en la vía que conduce al municipio de Bolívar norte de nuestro departamento. Donde están los mejores vinos de la región, vino Don José, estos vinos hace más de 55 años empezamos nosotros con estos vinos por mi papá Onofre Benítez que todo el mundo lo conocía, iban allá a tomar su vino que les daba a mi papá, les daba su degustación y todo. Esa tradición ya la llevo yo, José Onofre Benítez, Canizales es mi nombre, muchos aquí en el Valle del Cauca y fuera del Valle del Cauca me buscan porque tenemos nosotros en el restaurante, en el refugio de Onofre, en Bolívar Valle, kilómetro 1.5, tenemos un pescado de 500 a 650 gramos. Lo mismo la trucha, de esa misma forma es la trucha, el bocachico, las carnes, el sancocho gallina, pero gallina gallina. Los mejores platos típicos de la región los podrás encontrar en el refugio de Onofre atendido por su propietario. Allá en el restaurante mío van mis amigos, van gente de fuera de aquí de Colombia, llegan allá a buscarme para comerse su buen sancocho gallina, su buen pescado y el buen vino. Disfrute de un ambiente familiar único en el departamento del Valle del Cauca, en el refugio de Onofre.